Evangelio de hoy, viernes 30 de agosto. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días en este viernes, vamos terminando la semana. Y el Señor nos propone un evangelio en el cual nos pide que estemos en vela. Nos previene de que el cristiano no puede estar adorminado en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque un día nos vamos a tener que encontrar con el Señor y nos vamos a tener que encontrar cara a cara. Y ahí no le vamos a tener que decir al Señor, ay Señor, mira cuántas cosas tengo. Sino, Señor, mira, esto es lo que he hecho en mi vida. Estos son los frutos del amor que yo he recibido de ti y lo que yo he podido hacer. Y están esas diez vírgenes, las cinco sensatas, las cinco necias. Todas habían hecho lo mismo, pero todas se durmieron también esperando al esposo, esperando al Señor. Pero unas habían vivido, estaban preparadas, habían vivido conforme a lo que el Señor nos pide a cada uno. Y otras, bueno, pues lo habían dejado todo para el último momento. Y claro, cuando llega el esposo se encuentran que el aceite ya se ha terminado, que su luz no funciona, no alumbra. Y claro, quieren compartir, que las demás compartan con ellas. Y se encuentran que llega el esposo y se cierra la puerta. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros eso. Dejamos las cosas, bueno, como Dios es bueno, como Dios es muy misericordioso, bueno, ya lo haré, ya me portaré, ya... El Señor nos pide estar en vela, estar preparados, porque el día que menos lo pensemos, nos tenemos que encontrar con Él cara a cara. Buen día en el Señor. Buen día en el Señor.